Dime, ¿alguna vez has hecho algo que en realidad te gustara? Ay, no me vengas con eso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué venir y decirme que no haga lo que a mí me gusta? No te estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué sí me estás diciendo? Solo digo que estudies. Que hagas algo que te deje dinero porque la vida allá afuera no es tan sencilla. Yo sé que no, pero prefiero hacerlo de mi modo. Y no terminar como tú y mis papás porque siempre... A ver, ya. Si te estoy diciendo esto es porque quiero ayudarte. Porque no quiero que te pase lo que me pasó a mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias.